En esta miración, y escucho lo que piensan Me habla de otras cosas, de una luz borrosa Y de sentir que te habla desde dentro Y me dicen que voy lento y corrí De tener barrio Se tomó el frío Si se va, mi cuerpo se va por aquí al desorden Enflota en el vacío de la somedad Hay quien te lo sabe